¡Buenos días de nuevo chicos y chicos, amiguitos y amiguitas del Magic! Como dice el refrán, no hay dos sin tres, si tres y dos son cinco. Esto nos lleva al razonamiento lógico que después de dos vídeos de Magic, faltaba por llegar un tercero que cerrara la trilogía. Y aquí lo tenemos, después del éxito mundial del vídeo, de las 20 peores cartas del Magic, y de su hermano, las 20 mejores cartas del Magic, me he propuesto hacer el último de ellos. Primero pensé en, ¿por qué no hacemos un vídeo con las criaturas más entrañables y las que más hemos querido desde el principio de los tiempos? Joder, Dios, porque, Dios, Sabolining, eh, Sabolining, ese Ángel de Serra. Joder, ¿qué vamos a decir del Ángel de Serra que te lo jugaban y, Dios, qué guapa era, cuántas cosas malas nos hemos hecho en el baño pensando en el Ángel de Serra. El Dragón Silvano, Serendif Frit, el Trisky, Triskelion, Sabana Lions, ¿sabes qué era el primer turno? Era Janura, Sabana, Vas. Ya tienes un 2-1 en mesa tocándote los huevos. El Ergen Pijin, eh, eh, el Ergen Pijin, que era en el segundo turno un 4-5, ¿qué hacías con un 3-4-5 en el segundo turno? Los Elfitos, eh, los Elfitos que siempre han sido el recurrente de la baraja verde. Los Gorilas Chamanes que se comían Moxes y Black Lotus por un maná. El Yuzan Pijin, eh, aún no se lo ha visto a nadie, pero era un troncho que flipas. El Kirapen, Kirapen. Ahí lo tienes, un 2-3 por un maná en el primer turno, mira tú qué risa. Los Carnófagos, también conocidos como Coprófagos. El Leviatán, oh, que me como un mundo, se abro la boca y el Kraken Polar, fijaros en los ositos polares, que pequeños son a su lado. El Espetro Inótico, primer turno, Pantano de Arrito, el Espetro Inótico, Vas. Y el Lugrof, que es mi amigo. Lugrof, amigo, te quiero, tío. El Clon, joder, el Clon, el Gidegorron, el Gidegorron, jodido Gidegorron. Cago en su puta cabeza, el fanático Mox, qué criatura más divertida para jugar. No era definitiva, porque para definitiva ya estaba la más tícora, que un amigo mío la jugaba con la necropotencia y te daba la risa. El Morfoide, típico de barajas azules para reventarte el Ano, sí, Ano. El Lord of the Pit, nadie jugaba con él, pero era un amigo de los niños, que flipas. El Minero Nano, que petaba tierras en las monorrojas, así, rarra, te petó. Y, hombre, nuestro amigo Nicole Bolas, joder. ¿Quién nos recuerda a Nicole Bolas? Y otro multicolor, el Penda al Grif, quién nos recuerda al hipopotamio violeta con alas, ¿eh? Mola. Coloso de sardia, ¡oh, soy un coloso! Sí, nena, el muro de flores que te jugaban con una rikurrin bajo, robo corta, extraigo, robo carta, majamotidin. Cuando empezamos a jugar a esto que todos jugábamos con él, y las órdenes de Leithburg eran una típica de las barajas blancas. Pues no, chicos, no. Este vídeo no trata a sus criaturas. En este vídeo he querido darle un giro drástico, intraestelar, mardosa destreza para así con ello despedazar un poco más estas cartitas que nos llevan al vicio Este vídeo tratará sobre las 20 frases más locas, graciosas, absurdas, curiosas y divertidas de cartas de Magic Bueno pues empezamos ya por...